Es madre, y no creo que se la deje a la madre de Wanda nada. No, 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 que se la cuida Nora, pero no creo que tenga toda la guita para darle lo mismo que era Zaira y Wanda. Así que vamos a presentar a nuestra querida invitada de hoy, de esta manera. A ver. Muy bien. Esa actriz y a los 9 años se sentó en la mesa de noticias. 8 dice, bueno, lejos está el televisor, yo no veo bien. Soy un hombre grande, chicas. Ahí está. Es la villana perfecta, pero solo en la ficción. Ahí, 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 a ver. Su vida no tiene vallas. ¡Epa! Gustavo Wanda. Ahí está. Otra de las preguntas que tuviste. Ah, mirá esa foto. Hoy relata en teatro Medi por Medi. Vamos a dar un aplauso bien grande, Leonora Wessler. Hola. Gracias por venir. Qué placer tenerte. Qué lindo que estés acá, qué bueno. Sí, me encanta. Hicimos un pantagrónico el año pasado que ahí te conocí y fue un placer. Cocinando, probamos unas cosas. Mirá qué foto. ¿Quién te hizo esa foto tan hermosa? No, y vos sos joven. No, no, no. Es una foto, hicimos para una promoción de, creo que era Livel, era una marca en ese momento que hacía las fotos. Ahí está como para ser flamenco. Y era así, tenía como algo medio español. Sí, me encanta. Donde fotos recontra lindas, sí, sí, sí. Sí, pero aparte recontra fotografías bien. Yo creo que veo porque yo te sigo en el Instagram, vos no. Pero, nada, ¿sí me seguís, sí? No, 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 sí me seguís. Yo te sigo. Yo te sigo. No nos da el tiempo igualmente para ver a todo el mundo, ¿viste? Hablándome del tiempo. ¿Cómo estás repartida con toda la cosa que estás haciendo? No sé. Porque ensayaste la hora a la hora, una vez por semana, en el picadero los martes a las 20 horas. Los martes a las 20 horas, ahí en el picadero, como bien lo decís vos. Está atraso. Hermoso, hermoso teatro. Tiene como una magia y encima esta obra tiene algo muy particular que esta cosa del anfiteatro, del picadero, hace que sea más atractivo todavía y mucho más cálido para lo que tengo que hacer. Sí, sí. Bueno, ensayé la obra, estuve haciendo como varias cosas, pero ahora no sé, me rascasa el tiempo. Y tengo un adolescente, tiene 18. 18, claro. Entonces ya va Penélope Glamour, le digo yo, porque va con el auto. Ah, sí, ya bueno, ya por lo menos ya está sola. Va con el auto de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Me dijo, me dijo, a la noche ir a cenar a Palermo. Yo estoy muerta, yo ya no quiero más. Claro. Me dice, nunca te digo nada de ir a comer, ahora vas a decir que no, no, voy, voy. ¿Y qué pasa cuando salís a la calle con ella? Porque me imagino que vos sos una mujer bastante joven y yo te veo con ella y seguramente, mirá qué lindo, ahí está lo que estás haciendo. No, maravilla, pero digo, parecen hermanas tener encima de una vez. No, 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 hermanas no, 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 se nota, se nota. Sí, se nota mucho. Lo que sí se nota es que ella es enorme al lado mío, medio metro setenta, yo soy recontra pocket, es grandota, tiene una espalda grande, tiene todo, tiene un cuerpo y es un pedazo de mujer. ¿Y te vas a cenar hoy con ella? Me voy a cenar con ella, con otra mamá y una amiga de ella. Ah, mirá vos, qué lindo. Así que tengo que volver para allá y volver para Capital, hermosa. Bueno, nosotros te vamos a invitar a jugar, como el otro día hicimos con otra colega, a la sopa de letras, creo que algo te habíamos contado más o menos, te vamos a ir tirando consignas a partir de esta sopa de letras y cada una de las consignas que tenemos vos contesta, a ver qué es lo que te supone para vos, ¿no es cierto? Y es la siguiente, Parque Patricio, ¿qué significa para vos, Parque Patricio? Mi barrio, mi barrio donde me crié, donde están todavía mi mamá y mi papá, siguen viviendo ahí en Parque Patricio, entre Esteban de Luque y Catamarca, caseros entre Esteban de Luque y Catamarca, yo hice el colegio primario, ahí en el Bernasconi, colegio hermoso. ¿Buena alumna? Sí, era buena alumna. ¿Ah, sí? Sí, era como muy responsable. ¿Era de llegar, que ibas a la mañana o a la tarde? A la mañana, siempre me está a la mañana. ¿Y llegabas y dormías siesta o comías y hacías la tarea? No, comía y me iba a entrenar, hacía gimnasia deportiva. Muy bien. O sea, cuando volvía, me acuerdo que mi mamá esperaba con una sopa de vitina. Oh, claro. Era así, bien pulenta. Sí. Y ahí hacía la tarea, para el otro día para el colegio. ¿Y no te dormías un ratito, no? Nada. No, siempre dormías muy pila. Sí, ¿te gustaba ir a la mañana de escuela? Me gustaba ir a la mañana, nunca sufrí mucho a la mañana. La mañana para mí es como, de hecho me despierto temprano. Para mí la mañana, uno gana mucho tiempo a la mañana. Me encanta, disfruto. ¿Te gusta más que la noche? ¿Te gusta más que la noche? Sí, me gusta más que la noche. ¿Y cuando haces teatro te levantas igual a la mañana temprano? Bueno, ayer tuve función, que por eso es esta cara de hoy. Siempre te vas a comer, después de la función y todo un evento. Encima tenés un restaurante ahí abajo. Bueno, espectacular. Imagínate, vienen amigos. Entonces uno queda siempre que uno que viene el otro, que viene el otro, que viene el otro. Comida, gran comilón, te quedás charlando, después vuelvo para el lado de mi casa. El martes 28 no te reserves con nadie porque ya va a ir una trupa acá. Espectacular. Y porque yo sé el día que puedo ir al teatro el martes. Así que vamos a ir con Gabo, con Mónica Lavalle, con Romy. Esa, hermoso. A ver qué. Y después si querés, come con nosotros ahí abajo. Me encanta. Ahí está. ¿Qué comes vos? ¿Qué te gusta comer? De todo, como de todo. Sí, sí, sí. Sos carnívoras. Soy carnívoras. Vino a tomámoslo otra vez en el Pantagruélico. No, comamos de todo. ¿Te gusta, no? Me encanta, me encanta y disfruto mucho. Bueno, mirá, justo Ricardo, Cristina y Luciana. Bueno, acá está, la familia. Ricardo recién hablaba con Cristina, con mamá. Y Luciana, mi hermana, mi hermana médica. ¿Mayor o menor? Un año y medio menos. Menor. Sí, sí. ¿Y vos quisiste hacer otra carrera que no sea la de actriz? No. ¿Siempre actriz? No, siempre actriz. En algún momento me gustaba mucho bailar porque estudiaba danza. Y en un momento dije, ay, a ver, bailarina. Pero como todo se complementa y podía hacer la comedia musical. También me gustaba escribir. En un momento, cosa que después la abandoné un poco. Pero no, después pienso, a veces, a ver un plan B, ¿no? A ver qué plan B se me ocurre. ¿Qué hacían Ricardo y Cristina? Ricardo es productor de seguros. Ajá. Mi mamá era maestra, ahora está jubilada. Sí. Pero tiene una vocación, la de la maestra de vocación, de grado. En un colegio de la boca, la última vez que dio, que mi hija Miranda la acompañaba a veces al colegio. Sí. Y, bueno, mi hermana Luciana, como te contaba, es cirujana. Nada menos yo que la loca de la familia de mi hermana. ¿Y dónde apareció esa vocación de actriz? Mirá, yo te voy a contar la realidad. ¿Había una abuela que a lo mejor bailaba algo? Nada. ¿O se exponían los actos? No, nada. En realidad, mi papá siempre nos llenó mucho la casa con música, con películas. Íbamos al teatro. A él le hizo gustado ser locutor, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, o bailarín. ¿Y la voz? Me gustaba Jim Carrey, Fred Astaire. Una voz espectacular, mi papá. Increíble. Entonces, creo que había algo de esa música en mi casa y esta cosa artística. ¿Te hacía ver las películas que le gustaban a él? Claro, yo tengo películas que tengo a Danny Kaye. El bufón del rey. El bufón del rey. El lechero. Es su película favorita, que de hecho la vio también a mí. El copón con el rey. No, y el que me gustaba mucho era Jerry Lewis también. Ah, claro. Mi conejo y yo. Todas las películas de él las veía. Después, bueno, Jim Kelly. Siete novias para siete hermanos. Te hablo de películas, ¿entendés? Después las heredó Miru también. Las vio ella y las pedía de ver. Qué lindo eso, ¿no? Pasarlo de generación en generación. Pero se le hiciste ver vos o el abuelo? El abuelo. Ah, el abuelo también. El abuelo. El abuelo. O sea, esta película, en el DVD, ¿no? Esta película la tenés que ver vos. Y ella se enganchaba. Me acuerdo de una película de Jim Kelly, porque todos vamos a caer bailando por la joven. Pero digo, había una que con los dibujitos, ¿te acordás de Dine, que bailaba? Sí. Bueno. Jackie la bichuela parlante, ¿no se llamaba o algo así? Si no me equivoco, ¿verdad? No, no lo acuerdo. Pero esa me encantaba y él bailaba con ellos. Sí. Bueno, hay otra también que es maravillosa, pero es otro actor. Papá se va a enojar porque no me lo acuerdo ahora. ¿Qué película? Una, el que baila por toda la pared que va... Ah, sí, ya sé cuál es. No es él. No, no. ¿Te acordás? Fredaster no es. No, no es Fredaster. No, no es Fredaster. No, no, no. No, no, Fredaster no es. Es otro. No, es uno peli rojo. Sí, sí, ya sé cuál es. Bueno, no sé, he visto millones. Sí, sí, de todas esas. ¿Eh? Ese. O'Connor. O'Connor. Mirá, bien, Martín. Ahí está. No solamente sos una pelada bonita vos, en serio. No, lo que yo digo es que hay algo de todo eso que me parece que a uno lo lo... Nada, te marca, ¿no? Te marca, claro que sí. Y si te gusta el arte, me gustaba ir al teatro, disfrutábamos ir al teatro mucho, íbamos en familia. ¿Y había cine en Parque Patricio? No. No recuerdo, no. ¿A qué cine te acuerdas que iba? Uy, me mataste. Al teatro iba en Corrientes, por calle Corrientes siempre, Margarito Tereré, Hugo Midón, Hugo Midón con quien fui a estudiar después. Está por ahí Hugo Midón, una de las... ¿A ver? Claro, una de las... No, acá no está. Mirá, justo Ani, bueno. ¿Y teatro en el living qué te sugeres? Uy, teatro en el living fue, ¿no era con Giorcina Barbarosa y con Germán Krauss? De tu casa, digo yo, con la chica. Ah, teatro en el living, claro, los volvía locos porque torturaba a todo el mundo, porque ahí sí escribía la obra de teatro, yo escribía, era la productora... A todo. Sí, todo, era insoportable. Entonces la torturaba a mi pobre hermana cirujana, que en ese momento no quería saber nada con eso, a mi prima. ¿Hacías actuar? La hacías actuar y las amiguitas que venían, entonces cada uno tenía un personaje. Y otra cosa que también jugábamos mucho... ¿Escritas por vos o así o representaban otras cosas? Ah, sí, todo escrito por vos, mirá. Después también jugábamos a Ani, otra tortura para mi hermana, con los baldes. Tan aguanto más, puh, poníamos los baldes a la casa limpiar y yo era la mala, ¿entendés? ¿Y a vos te gustaba la mala? Sí, me gustaba la mala. Sí, pero ha sido una de las malas más queribles aparte, ¿no? ¿Son queribles los malos o no? A ver, los malos son... Para actuarlos, seguro. Para mí son los mejores. Ay, perdón, me dio el micrófono. Son inimputables. Entonces, si tenés un malo que tiene como una paleta de colores interesantes para contar, está buenísimo. Que no sea solamente la maldad, ¿no? Que vos digas... Que no entiendas bien por dónde viene el malo. Que vos digas, claro, entiendo lo que le pasa o... Que te mueva por ese lado también. Pero son inimputables. Yo quiero seguir ahora con esto, pero vos sabés que yo me acuerdo de... Hay cosas que nos gustan los actores mucho y que por ahí el público, viste, no es un éxito. A mí tu parte del trato, a mí me pareció maravilloso. No fue un boom. No. Pero digo, ahí también hacías un personaje extraordinario. Era extraño. Los tres estaban extraordinarios. Los tres personajes eran maravillosos. Yo siento que toda esa serie estuvo buenísima, estaba recontra, mega bien hecha. Anduvo muy bien. Carola también estaba ahí. Carola, mi amiga que la vi ayer, vino al teatro. Carola está espectacular, Jazmín está espectacular, Nico también. Está en flow. Ahora, es maravilloso eso. Para mí es mejor cabré cuando hace esas cosas, ¿eh? A mí me gustaba mucho lo que hizo Nico. Y estaba bien dirigida por Jorge Nisco, Jazmín Stewart. Jazmín Stewart. Jazmín está genial también. Genial, genial. Pero un laburazo se mandaron ahí. Y no tú, ¿Nisco la dirige? Nisco. Nisco también es un capo, sabe mucho. Y sabía mucho y hay algo de la imagen, más allá de que el guión estaba muy bueno. Eran ocho capítulos, que yo me acuerdo que los leí en España. Y me lo devoré y dije, guau. Y no me esperaba al final, ¿eh? No me lo esperaba ni ahí. Y había una idea de hacer más capítulos y todo eso. Pero viste que a veces algunas cosas quedan como ahí. Esta es una de las preguntas que ya me dijeron todos que te hagan un rato. Porque todavía vamos a poner... Se viene el buen vino. No, pero falta todavía. Mesa de noticias no hablamos todavía de mesa de noticias. Mesa de noticias. Bueno, Hugo Midón sí lo nombré. Ese fue el primer maestro de teatro. ¿Por qué fuiste a estudiar con él? ¿Era chiquita? Era chiquita, tenía doce. Me acuerdo que quería explorar, quería jugar. Y entonces había empezado a trabajar a los ocho. Nunca había estudiado. Y el mejor referente que yo tenía de ir a ver sus obras de teatro era Hugo Midón. Claro. Iba a la escuela Río Plateado, creo que era el nombre de la escuela. Y daba clases otra chica, daba clases él. Y yo tuve la suerte de trabajar con él como un duendecito. Éramos tres duendecitos. ¿Y por qué se transformó en un ícono de todo el teatro para niños? Porque era distinto. Vos pensás que era... Yo me acuerdo que hice Narices, ¿no? Que era con Katarineu y con Andrea Tenuta. Y hablaba, no era que hablaba de un espectáculo solamente para los chicos. Era para los chicos y para los grandes. Había como una estética y un lenguaje diferente en él. Ah, claro. Una forma de contar algo un poquito más profundo. Claro. Y aparte era un tipo que pensaba seguramente que quien lleva a los chicos también es el padre. Entonces, viste que a veces cuando tenés que llevar a los chicos decías, tengo que ir a ver esto. Esta Narices hablaba de mucho más de lo que podían ver los chicos, ¿no? Era mucho más profunda la obra. Claro, qué interesante eso también. ¿Cuánto tiempo estudiaste con él? Estudié, uy, a ver, los tiempos... Había estudiado dos años con él. Dos años. Ah, ¿y después para dónde fuiste cuando fuiste mayor? ¿Seguiste estudiando? Sí, seguí estudiando. Tuve varios maestros. Estuve a Miguel Santín, Beatriz Mátar, Augusto Fernández, Lito Cruz. Uy, me voy a olvidar de algunos. En la calle Suipacha 128 con Lito. Claro que sí, con Lito, que después tuve la suerte de trabajar con él en El Garante. Y después en teatro, haciendo el toque de un poeta. Qué válvulo, ¿no? Así que con su zumpe corral. Muy talentoso, Lito también. Muy talentoso y buena persona. Sí. ¿Y Mesa de Noticias? Y Mesa de Noticias es el recuerdo de Juan Carlos. Mesa, ¿no? Sí. Hermoso. Un humor, pero totalmente para toda la familia. Un humor para toda la familia, blanco total. Un humor para toda la familia, blanco. Yo creo que fue una de las primeras comedias, así que vinieron, ¿no? Desde la época de la democracia, que fue como algo distinto. También era re chica. Y tenía ocho. ¿Ocho? ¿Y cómo llegaste ahí? Ocho. Porque estaba haciendo Ani, la comedia musical, que fue con un concurso. Y en ese momento viene Yankelevich con Mesa a ver la comedia musical. Necesitaban dos nenas para el programa. Y ahí hablan con mis viejos y me habían llamado a mí y a otra chica más, que era Verónica Goldstein. Éramos las más chiquitas del grupo. Sí. Y bueno, así fue. O sea, y no paraste de laburar nunca vos, ¿no? No, tuve un momento donde tuve tipo crisis a los catorce, catorce más o menos. Viene la adolescente que me decía, ¿será que para acá o para allá? Viene la adolescente que no sabía si quería seguir trabajando o no, si... ¿Y para dónde apuntabas si no era esto? No sabía, no tenía ni idea, no quería trabajar. Fue como un año, creo, que no sabía muy bien para dónde. ¿Y la secundaria fue también fácil para vos? Sí. Va fácil, responsable, ¿cómo decís? Sí. Paralelamente mientras laburabas, ¿podías hacer las dos cosas bien? Sí, sí. Por eso haces 20 cosas ahora. Claro, ¿cómo lo vas a poder? Había algo, ¿no? Y hacía danza también. Ah, uh. Bailaba. No, me encantaba. Yo de un lado para el otro. Yo la veo a mi hija ahora. Entonces, claro, va de un lado para el otro. Pero yo en el bondi, iba en colectivo. Iba de acá para allá, bueno, vivía en capital. Me acuerdo que me tomaba los diferentes colectivos y me iba de un lado para el otro. Y ella ya no, Penélope ya tiene su auto. No, Penélope ya tiene el auto. Claro, Miranda. Otro target, Miranda. ¿Y ella qué está estudiando? Ella está estudiando, muy loco. Comercio, mirá, que me acuerdo bien, porque por ahí me dice, mamá, decís cualquier cosa. Claro. Comercio, negocio. ¿Cómo nos retas? Vete que no quieren que hablemos de ello, ¿no te pasa? No, no, no. Bueno, ella ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Te ha bloqueado en las historias y todo eso en su momento? No, todavía no. Le dice, no me nombres a mí porque después me empiezan a seguir. No, nombramos a Penélope, estamos hablando de otra persona. Ahí está, no de Miranda. No, en las redes. Ah, bueno, claro. ¿Tenés? No, 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 las redes nunca jamás. Pero sí, si pongo alguna foto de ella, se le gusta. Ah, mirá. Comercio en negocios digitales, algo así. Ah, mirá, ¿le gusta? No sé, creo que sí. Lo está probando. Está probando. Ahí está. Creo que lo que le gusta son los caballos, tiene conexión con los animales desde muy chiquita, muy, muy chiquita y es su... ¿Y qué se parece a vos? ¿En qué sentís que la ves parecida? ¿Qué cosas que le tiene? Y algo de su impronta, de su carácter. Perseverancia también, seguro. Mucha, y tiene una pasión muy marcada desde muy chica. Lo que te contaba, tiene de los dos años y medio que tiene como muy focalizado lo que le gusta. Ah, mirá. Más allá de que se divida en muchas cosas. También es hiperquinética, como yo. Y, no sé, quizás si nos ves, no sé si tiene tantas cosas parecidas. ¿Has pasado la etapa que se prestan ropa una con la otra y todo eso? Sí, ahora ya no le entra. Ahora ya no. No. Ya, porque es unos 70 y pico. Me quiere sacar la ropa y se llama nada tuyo. ¿Y luzás el cuarto? Hoy luzé el cuarto. Pero ¿sabes por qué? Yo te vi ayer en el programa de Gaby Sobrado. Hoy estabas haciendo el Zoom en la habitación de ella que dijiste, si me llega a ver me mata. ¿Por qué? Y hoy entró. Hoy estaba haciendo otro Zoom, ¿entendés? Y de repente me entra y digo, ¿qué hace? Y no sabía que venía. Claro. Pero un segundo. Bueno, porque el cuarto de ella tiene un escritorio. Claro. Y después en las otras partes de la casa se escuchan mucho los ruidos. Tengo un escritorio al lado, pero se escucha el ruido. Y estaban justo los jardineros pasando. Y usaste el cuarto de ella. Una maravilla. Pero no se enoja, ¿no? No, no se enoja. Una genia, una genia. No, no. Bueno, ahí está Villana. Dijimos, el buen vino, que todavía no hablamos del buen vino. Buen vino. Te fuiste a un viaje a Mendoza. Yo te seguí con un grupo de amigas a la ruta del vino. Pero eso es envidiable absoluto. En realidad no me fui de viaje. En realidad me fui a laburar. Me fui a trabajar a hacer una película, que era Historias Invisibles, que todavía no salió. Que la dirige Guillermo Navarro. Me fui a Mendoza. Mendoza me encanta, me encanta. Y me invitan a una finca, que se llama Finca La Azul, donde está la Shirley y el Pablo, que son los dueños. Que si lo llegan a ver es todo mi amor hacia ellos. Hice un rechivazo, ¿no? Pero, bueno, no importa. Es para que la conozcan, porque de verdad vale la pena. Vale la pena. Y me invitan ahí. Alucino con el lugar. Voy con mi amiga Patricia y le digo, venite, por favor, vamos a recorrer las bodegas. Es un viajazo. ¿Lo harías de nuevo? Sí, claro. Sin duda. Estoy planificando septiembre. ¿Te gustas vino con quesitos y todo eso? Por supuesto, comer rico, tomar un buen vino. ¿Es una buena vacación esa? Una hermosa vacación. Porque no siempre hay que conocer montañas o mares, ¿no? No, es una hermosa vacación, pero aparte es muy placentero. Y hay como, está muy bien armado todo para el turismo. De verdad, realmente está muy bien armado. Aparte del vino, ¿cuáles son otros placeres que te gusta darte cuando tenés huecos y espacio? Me gusta la naturaleza, me encanta viajar, me gusta mucho viajar, me gusta el verde. Viajar sobre todo, yo digo que una de las mejores cosas invertidas, ¿no? Ganando la plata es viajar. Es viajar. Sí, sin duda. Mirá, justamente hablábamos de viajar. Viajar. Y ahí está. Me conocen, parece, ¿no? Sí, porque, claro, hemos estudiado y hemos visto... Me van poniendo todo. Claro, todas las cosas que sabemos que te gusta viajar. Y, ¿qué lugar te falta conocer que te gustaría que no fuiste todavía? Uy, tengo un montón, en realidad, de lugares. A mí me gusta mucho Europa, pero me gustaría conocer Asia, algo de Asia. No sé, Japón es otro lugar que también me encantaría conocer. Mirá. No sé, me gustaría conocer muchos lugares porque... ¿Para descansar o por el trabajo también? No, pero el trabajo me encanta. Sí, viste que la combinación es buena, ¿no? Me encanta, para mí la combinación esa es perfecta. Claro. Si voy a laburar con algo que me gusta... Y te podés quedar unos días. Y me puedo quedar unos días y pasear, eso es una combinación perfecta, sí. Qué bueno, me encanta. El otro día empecé de nuevo a ver Esculapio. ¿En serio? Sí, porque la están en Cinear. Sí, en Cinear empezaron a dar... Qué bien hecha que está, ¿eh? Qué laburo estañaro, ¿eh? Uf, espectacular. Qué laburo que han hecho todos. Yo creo que era una serie que fue distinta también. Mucho trabajo había. Mucho laburo. Sí, grababan las escenas muchísimas veces, por lo que sé, ¿no? Y en ocasiones difíciles, ¿eh? Sí. Era de verdad complejo los lugares donde... No, vos no te tocó en líneas. A mí me tocó en... Me tocaba en Villa Corina, creo que es Villa Carina o Corina. Ah. Es como Avellaneda, como el fondo. Y era todo bastante complejo, ¿no? Las situaciones para trabajar. Pero me acuerdo que sí es un trabajo realmente intenso desde Bruno, desde la producción de Underground. Sí. Realmente... ¿Vos sabés que tengo una anécdota, no? Cuando voy a hacer la primera escena con Bruno, yo le digo, cualquier cosa, decime, Bruno, si está el personaje de Estela, Javier o no, qué sé yo. Bueno. No me dice nada, ¿no? No. A la segunda, me dice, fíjate si... Voy a hacer repetir. Fíjate si podés hacerlo que haga un poco más... Bien. Perdón, me estoy acordando mal. La primera escena que grabo no me dice nada. Nada. Yo dije, pero me corrige. Dije yo, claro que esto no es. Claro, claro. La segunda escena que voy a grabar, me dice, fíjate si podés... Siete veces la habremos repetido. Porque él quería buscar... Cosa que a mí me encantó, porque en realidad lo que él quería buscar era lo que quería contar de ese personaje. Claro. Y a mí me encantó. Entonces dije, es genial. Bueno, genial. Sí, yo me acuerdo porque yo estaba ensayando con Beto Grandón y me decía, lo que me hace grabar este hombre 200 veces, cada escena a las 3 de la mañana. Mirá, a los locos también, pero a mí me encantó. A mí me encanta eso. Claro. Bueno, mirá, el escenario, ¿qué es para vos el escenario? Uy, el escenario es un espacio de disfrute. Sí, ¿no? De disfrute pleno. Sí. De volar, de viajar. Decía una vez Alberto Martín, querido actor y compañero. Yo le preguntaba, le digo, hay dos funciones, ¿no te cansa? Me dice, no, a mí me cansa el día. Tenés que ir al banco, tenés que ir a hacer compras. Pero el escenario es donde yo descanso, donde soy. Ahí uno está, vuela y te olvidás de todo, ¿no? Sos ese personaje en ese momento, brindando y dando todo lo mejor de vos. ¿Estás acostumbrada a estar sola en el escenario como estás en este espectáculo? Mirá, es la segunda vez que hago un monólogo. Es la primera vez que interacciono un poco con la gente. No es que interacciono, ¿no? Interpelo y miro al espectador. Y nunca me había pasado esto antes. ¿Te costó? No. ¿Sabés que no? No, porque hay algo del mismo cuento que me lleva a hacerlo y me diría que me ayuda. ¿Ah, sí? Me gusta. ¿Sí? No, 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 no te limita la mirada del otro. No, no, al contrario. No, para nada. Al contrario, me alimenta. ¿Y por qué te gustó este personaje que estás haciendo? Bueno, esta mujer, Mary Wollstonecraft, es una pionera, una avanzada. Ella es la mamá de Mary Shelley, quien escribió Frankenstein. Sí. Por ahí no se conoce tanto. Claro, de la hija, sí. Claro. Pero mirá, tal palo, tal astilla, salió esta hija, ¿no? También escritora, 1797. Ella, una pionera del feminismo, ¿no? Y habla fundamentalmente de la igualdad, de la educación. Tantos años atrás. Que los hombres, 1797. Sí, sí, sí. Le habla a su hija, está su hija presente y le habla a un público imaginario. Ella lo que en realidad está pregonando es para que exista un mundo mejor. Y como ella se imagina que va a ser el mundo cuando Mary, su hijita, sea mayor. Que se imagina que vamos a volver a estar armonizados con la naturaleza, que no la vamos a destruir. ¿Y viste imágenes de ella, pinturas, algo de ella o no hay? Sí, hay imágenes de ella y hay un libro que se llama La Vindicación de la Mujer. Es un libro que ella escribe justamente hablando de que por qué en ese momento se educaba a la mujer para ser nada más que una especie de objetos, ¿no? Sí, sí, pero estamos hablando también del siglo pasado también y vos me estás hablando de mucho antes. O sea, muy avanzada esta mujer. Muy avanzada. Vos pensá que ella estuvo casada, bueno, no se había casado, tenía un hijo con este hombre con el que ella estaba juntada, que en ese momento era algo, imagínate, en ese momento, en esa época. Sí. Y todo lo que le transmite a su hija y le dice, amá la amistad, no importa si estás con un varón o si estás con una mujer. Claro. Amá la amistad que es el sentimiento más sublime y para que una pareja funcione tienen que ser más amigos que amantes. Qué interesante, qué lindo ver esto, ¿no? Martes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Cuando el año pasado hicimos el pantagónico tan lindo que hicimos juntos, estabas por estrenar una película y todavía no sabías que iba a pasar con Yo Nena y Yo Princesa. Sí. ¿Qué pasó? Y de todo pasó. De todo ahora sale en la plataforma Anestar Plus. Este mes se estrena ahí. Yo creo que va a haber más posibilidad todavía de que mucha gente pueda verla. Fue un éxito que estuvo en el cine el año pasado y funcionó maravillosamente. Esta es la Piquio de joven, mirá. Mirá, la Piquio hermosa. Sí. La admiro mucho, me encanta. Y estuviste en los premios también, ¿no? Estuve en los premios, estuvo nominada en los platinos. Allá en España, claro que sí. Estuvo nominada en Educación y Valores. Sí. Una hermosa nominación, ¿no? Porque de eso habla la película. Claro. La película es... La película concientiza, educa. Claro. Lo que siento es eso, ¿no? Como una cosa de compromiso social con esta película. Y te gustó desde el vamos cuando te dieron el envión. Imagínate, me atravesó. Porque aparte había un montón de cosas que yo tampoco conocía de todo ese mundo. Entonces, creo que fui como el vehículo, ¿no? De alguna manera, una parte de ese vehículo, entre todo el elenco que hubo. Federico Palazzo, que fue quien dirigió y quien escribió la adaptación cinematográfica. Era esta posibilidad de ser el vehículo para contar esta historia que sigue estando vigente hoy en día. La posibilidad de que esta niña hermosa, Luana, tenga su DNI a los 8 años de edad. Qué bueno eso, ¿eh? Mirá, tenemos un audio de WhatsApp para vos. A ver si llegás a dilucidar quién te lo manda. Porque me diste que ahora con esta era de que con el tema de la ansiedad y la locura que tenemos, lo escuchamos rápido. Y sobre todo para los que hablan despacito. Yo no lo adelanto mucho, pero tengo muchas ideas que adelantar, los míos sobre todo. Bueno, te vamos a hacer escuchar primero en por dos. Que lo ponen en por tres para mí, si te digo lo mismo, porque lo ponen muy rápido. Y si no lo sacás a esta persona o no la sacás, no te vamos a decir quién es. Te lo vamos a poner más despacito hasta tanto a ver si realmente llegás a dilucidar quién es esta persona que seguramente te quiere y te manda este saludo. Hola, Eleonora querida. Querida, de verdad, porque te quiero mucho a pesar de que no nos vemos, a pesar de que tu trabajo te lleva por aquí y por allá, el mío también. Pero te quiero y te admiro muchísimo. Siempre dije que sos una excelente actriz y ni qué decir, como compañera sos excelente. Así que admiro mucho tu trabajo, desde siempre. Me encantó compartir con vos horas de grabación y ojalá muy pronto volvamos otra vez a cruzarnos. Te mando un beso enorme, enorme. Que Dios te bendiga, querida Eleonora. Vos la admirabas mucho de chica. Vos lo admirabas mucho de chica. Lo podemos escuchar un poquito más despacio y lo vas a sacar porque es esas marcaciones que tiene esa voz. Por favor. A ver. Hola, Eleonora querida. Querida, de verdad, porque te quiero mucho a pesar de que no nos vemos, a pesar de que tu trabajo te lleva por aquí y por allá, el mío también. Difícil, ¿eh? Pero te quiero y te admiro muchísimo. Siempre dije que sos una excelente actriz y ni qué decir, como compañera sos excelente. Así que admiro mucho tu trabajo, desde siempre. Me encantó compartir con vos horas de grabación y ojalá muy pronto volvamos otra vez a cruzarnos. Te mando un beso enorme, enorme. Que Dios te bendiga, querida Eleonora. No es argentino. Es doble A. Como las listas. Sus iniciales. Ay, pero me estás matando. No es argentino. Es paraguayo. Ay, mi amor. Era un timbre de vos que yo digo que habla muy bien. Claro, muy particular. Pero la cosa que hacen, ¿eh? Porque de verdad, o sea... Vino tramposo. Bueno, escuchalo ahora para disfrutar el mensaje del querido Arnaldo Andrés. Hola, Eleonora querida. Querida, de verdad, porque te quiero mucho, a pesar de que no nos vemos, a pesar de que tu trabajo te lleva por aquí y por allá, el mío también. Pero te quiero y te admiro muchísimo. Siempre dije que sos una excelente actriz y ni qué decir, como compañera sos excelente. Hermosa. Así que admiro mucho tu trabajo, desde siempre. Me encantó compartir con vos horas de grabación. Y ojalá muy pronto volvamos otra vez a cruzarnos. Te mando un beso enorme, enorme. Que Dios te bendiga, querida Eleonora. Ay, mi amor, muy hermosa. Qué lindo, gracias, Hernando. Un mensaje tan tierno como es él. Y yo, ¿sabes qué? Yo lo admiraba profundamente. Yo volvía del colegio y mi novela preferida era Amo y Señor. Claro. Cuando me esperaba con la comida, mi abuela haciendo las, por ahí algún día con papitas, y era sentarme a la una del mediodía y era... Me dejaste una rosa para el piso. Yo, 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 yo me moría. Qué lindo. Entendés, vos imagínate cuando me dijeron que mi papá en Valientes iba a ser Arnaldo. Es que si le moría. No, no, fuerte. Eso ya fue un premio de la vida. Qué gusto lindo, no de Mono, este laburo. Entendés. Una maravilla. ¿Sabés cuál es el truco? Le pongo onda. ¿Mentido? O sea, sos mentido. Si te lo digo, no vale. Ay, está, me encantó. Vamos a un corte y enseguida vamos al truco con el Leonardo Wessler acá en Desperesante. Ya volvemos. No, 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 no.